Hoy en directo y sin filtro estará con nosotros aquí en ABC la presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones, Jessica Padilla, en momentos en que electores reclaman más tiempo para inscribirse o reactivarse en el registro electoral para poder votar en las elecciones del 5 de noviembre. Además, en medio de otra solicitud de aumento en el costo eléctrico, la comisionada residente y candidata a la gobernación del PNP, Jennifer González, vuelve a cambiar de posición. Dice que sí, ahora sí cancelaría el contrato de Luma y vuelve a reducirse el número de personas en Puerto Rico. La migración aumenta luego de que por los pasados dos, tres años se hubiese reducido la tasa de emigración hacia afuera de Puerto Rico. Todo eso lo discutimos hoy aquí en directo y sin filtro que comienza ahora. Buenas noches, Armando Valdés, esto es Directo y Sin Filtro. Hoy estoy aquí en sustitución de la amiga y compañera Limaris Suárez. A ustedes les recuerdo que como siempre pueden ver este programa a través de las redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook, busque Directo y Sin Filtro y ahí puede ver todo el contenido de este programa por ABC Puerto Rico. Y como todas las tardes también está conmigo aquí en el estudio, Jonathan Lebrón Ayala y la mujer noticia, Carmen Jovet. Buenas noches. Buenas noches y un consejo para todos. Cuando esté en el baño no trata de contestar llamadas telefónicas. El baño es el lugar más peligroso de la casa. Uno piensa que estar en la carretera es peligroso. Un accidente en una bañera puede ser mortal. Ya voy a cambiar el baño porque ayer por poco no la hago. Así que mucho cuidado, mucha seguridad en el baño. Así que estoy pendiente como a los alrededores y concentrado. Uno se cree que las bañeras son rebaladizas y tuvieron su uso. Ya ahora mejor estarse. Oye, hay otras razones por las cuales no estar contestando llamadas desde el baño. También la presión, las presiones, una cosa a la vez, lección aprendida, una cosa a la vez y una quemadura en buena parte de mi cuerpo. Jonathan. Bueno, importante ese consejo, pero también que usted pueda participar con nosotros. Yo sé que estamos todavía como en el cierre, si la fecha va o no va o lo que sea, pero es importante que usted también esté al tanto de lo que va a pasar y por eso vamos a hablar con la presidenta en breve. Le queremos hacer una pregunta y es que si usted dejó para lo último realizar sus transacciones electorales para lo último del cierre del registro electoral o si ya las pudo hacer o no, queremos conocer su contestación, sí o no, usted puede contestar esta pregunta en trandaibici.pr.bota o escaneando el QR code que ve en pantalla, los resultados los daremos al final del show. Y precisamente para hablar sobre este tema, tenemos con nosotros a esta hora a la presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones la jueza Jessica Padilla, presidenta. Buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, saludos. Le pregunto, presidenta, hay un planteamiento de los partidos emergentes que ya usted ha tomado una determinación en cuanto a cerrar el registro electoral en la fecha que ya había sido acordada, el 21 de septiembre, no hacer una extensión del plazo para las inscripciones y reactivaciones. ¿Habían otras alternativas? Creo que esta mañana le dijo a Julio Rivera Sariel en Radio Isla que podía haberse extendido no hasta los 30 días previo a la elección, sino unos días adicionales. ¿Por qué no se optó por una alternativa intermedia? Bueno, en la noche de ayer se trajo ante la consideración del pleno de la comisión la oportunidad o la alternativa de poder extender el término del tiempo del registro del 21 de septiembre a días posteriores. Cuando se le pregunta al comisionado del Partido Independientista puertorriqueño que es quien trae la moción cuánto tiempo estarían extendiéndose en este término, lo llevó hasta 30 días previo de la elección general, es decir, el 6 de octubre. La pregunta que hace principalmente la comisionada del Partido Popular Democrático, la licenciada Carla Anglero, es, ¿conocemos la implicación o el impacto que pueda tener esta extensión de fecha directo al calendario electoral? Porque evidentemente hay asuntos críticos dentro del calendario electoral que tenemos que tomar en consideración justo después que cierre el registro. Siendo que 30 días previos al cierre del registro, lo hacemos 30 días previos a las elecciones generales, evidentemente nos ponen un calendario demasiado crítico para celebrar el evento. Y la alternativa de unos días adicionales, simple y sencillamente, no fue levantada por el Partido Independentista que estaba promoviendo esta extensión. Ante la moción a haber sido propuesta por el Partido Independentista, se da la alternativa, uno, de no tomar la determinación ayer y esperar que este nos pudiese dar más insumo con relación a cuánto podía impactarse este retraso en cuanto al andamiaje de la producción de las papeletas, del embalaje de los maletines, de la grabación de tarjetas de memoria, la marcha de escrutinio. Hasta el día de mañana, miércoles, el comisionado no aprobó o no consentió a que se diera un término adicional. La otra alternativa era que se extendiera dos o tres días adicionales. Es decir, si el registro es el 21, podría extenderse hasta el 23 o el 24, pero tampoco fue acogido por el comisionado. Su fecha era el 6 de octubre. Presidenta, esta ha sido la elección de las críticas. Todo está mal. El ERE no sirve, el retrato no me lo sé tomar, el voto adelantado es un fraude, el voto por correo es lo peor del mundo. En fin, la sentí en las declaraciones que usted dio a un rotativo de la capital, la sentí indignada, pero yo creo que para todas las críticas que han hecho, mucha gente se ha inscrito y para todas las críticas que han hecho, aunque es menor que la pasada elección, hay bastantes votos adelantados, porque cualquiera diría que no vale la pena votar en esta elección porque todo está mal. Es así, Carmen, las expresiones que hicimos fueron dirigidas en ese sentido. Todos los señalamientos que se hacen contra la Comisión Estatal de Elecciones van dirigidos a minar el proceso electoral. Y eso es un asunto que es bien peligroso, porque cuando atacamos la institución, atacamos la credibilidad directa del día del evento, quienes vayan a lograr salir favorecidos en las elecciones. Así que cuando llevamos una crítica a un lugar tan sensible como el día del evento, uno decir esto no es real o no es confiable el proceso, pues definitivamente tenemos que indignarnos. La realidad es que las últimas semanas hemos visto también un aumento que no se proyectaba, que no se esperaba de nuestros nuevos electores que interesan inscribirse y que evidentemente nosotros comprometidos con este proceso estamos ampliando las horas de trabajo, los días de trabajo, las jornadas laborales de cada uno de estos oficiales de inscripción y lamentablemente son los mismos oficiales de inscripción que trabajan con la grabación de las solicitudes del voto adelantado, por la exclusión de los fallecidos de las listas de votación. Así que en el justo balance de las responsabilidades y las cuestiones que hacen los oficiales, pues definitivamente tenemos que atender todas las alternativas posibles y darle el mejor servicio que se pueda a los electores. Presidenta, hablemos un poco de números. ¿Qué se sabe de cuántas solicitudes de voto adelantado terminaron radicándose para ser consideradas en todas las modalidades el día de ayer? Y en términos de cómo vamos hoy a par de días de cerrar el registro electoral, ¿estamos en los números que ustedes tenían estimados o estamos bien por debajo todavía del estimado particularmente para esta elección? Con relación a las solicitudes del voto adelantado que la fecha de límite cerró ayer, todavía estamos recogiendo la cantidad de solicitudes presentadas en las juntas de inscripción permanente, porque aquellas físicas que se presentan en las juntas de inscripción se graban en las juntas de inscripción. Así que ese número lo tenemos de manera preliminar. Estaban alrededor de unas 100.000 solicitudes presentadas físicamente en las juntas de inscripción permanente y temporeras y alrededor de unas 50.000, 60.000 presentadas en la junta de inscripción de voto ausentivo y voto adelantado, que es la Java, a través del ERE y de correo electrónico. Así que estamos hablando de aproximadamente 150.000. Presidenta, le pregunto, otro tema del que se ha hablado mucho y que ha levantado algunas críticas, es el número de colegios que se van a activar. ¿Puede decirnos finalmente cuántos colegios van a estar disponibles y cómo compara con el número que había en el 2020? Bueno, el número de colegios todavía no lo tenemos, hasta tanto no se cierre el registro. Así que eso es también un ejemplo de la necesidad de atender ya este cierre de registro para poder establecer el número de colegios. Lo que sí determinamos a través de una resolución es la cantidad de electores por colegio, que son 274 electores por colegio. Y eso entiendo que tiraba un estimado de más o menos 4.500 colegios, ¿correcto? 4.524. Tiraba un estimado con relación a las elecciones del 2020 que se quedaba cercano a la cantidad de estos 4.500 colegios. Y solo para estar claro, porque después el día de las elecciones van a haber críticas sobre esto, ¿quiénes querían menos colegios? O sea, más filas. La votación en ese sentido se inclinó el partido PNP y el Partido Popular querían la mayor cantidad de colegios abiertos, es decir, menos electores por colegio. El partido Proyecto Dignidad estaba buscando un balance en cuanto a la cantidad de número de electores por colegios y la cantidad de colegios abiertos. La oposición principal fue de Movimiento Victoria Ciudadana y del Partido Independientista Puerto Rico. O sea, que ese día esos partidos no deberían, y esto no lo tiene que contestar usted, pero ese día esos partidos no deberían estar criticando si hay filas en los colegios. Si hay filas, no hay filas. Pienso. Presidenta, muchas gracias. Sí. Siempre la olen. La presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones, Jessica Padilla. Vamos a la pausa, regresamos con más de Directo y Sin Filtro por ABC Puerto Rico. Regresamos a Directo y Sin Filtro por ABC Puerto Rico y a esta hora está con nosotros nuestro primer panel compuesto por el licenciado Adrián González, candidato al Senado por el Partido Independentista puertorriqueño y excomisionado electoral de dicha colectividad y Edu Inmundo, asesor político y también excomisionado electoral del PNP. Buenas noches a ambos. Buenas noches. La presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones ha dicho que efectivamente no se va a estar haciendo una extensión del plazo de tiempo para inscribir o reactivar electores. Por tanto, el 21 de septiembre es la última fecha. ¿Cómo ustedes lo ven? Comencemos con un... Mira, en primer lugar no se trataba de una extensión que operaba en el vacío. Era aplicar la ley tal cual está escrita que plantea que a partir del 2024 el cierre electoral sería 30 días antes de las elecciones. A través de una resolución del pasado presidente Santiago Colomer, ese periodo se fijó en 45, por lo cual no debió haber ningún inconveniente en hacer el periodo tal como manda. Si la ley plantea que es 30 días, ¿no sería incluso ilegal el que fuese menos de 30 días? No sería ilegal. Porque el lenguaje es como... Discrecional. Era discrecional. La comisión tiene mucha facultad para acortar y alargar términos. En este caso hay una resolución por escrito del juez Santiago Colomer que lo fijó en 45. En eso históricamente la comisión, aunque no debiera legislar, por así decirlo, ha habido mucha flexibilidad en la interpretación. Y usted no está planteando que eso sea ilegal. Simplemente que la presidenta tenía mayor latitud para hacer que fuera 30 días en lugar de 45 días. Si tú me dices que la ley decía 45 días y que un comisionado estaba pidiendo una extensión que no existe en la ley ni en ningún sitio, la actuación hubiese sido quizás ultraviles. Pudo ser el argumento, pero en este caso no era ultraviles porque la ley se lo permitió. Edwin, ¿cómo tú lo ves? El PNP ha dicho que no está a favor de esta posición. Yo podría haber entendido en otros momentos cuando había que imprimir aquel libraco. Sí, pero todavía hay que hacerlo. Todavía hay que hacerlo. Pero con el e-Poll no cambió eso. No, no cambió. Esto lo vimos en la primaria. Había el e-Poll book y la lista de papel porque tenemos que proveer por si la cuestión tecnológica falla. Pero no es que sea 30 días. Dice, no podrá ser menos de 30 días. Puede ser 31, 45, 50, 60 días. Los comisionados en abril 23, yo era parte de esa comisión en ese momento, decidieron que eran 45 días. Igual que los endosos, nadie fue al tribunal, nadie se quejó, nadie lo impugnó. No es hasta ayer, día 15, que entonces los partidos minoritarios van a plantear eso. No pueden esperar a que llegue el momento de la elección para cambiar las reglas de juego. Esto es parte de lo que hicieron en el 20, que también le dijeron unas cosas para después hacer otras. Karen, perdón. El problema que hay con eso es que si tú cambias los 45 días, retrasa todo el proceso. Las papeletas... Pero las papeletas no se están imprimiendo ya. No, las papeletas... Se imprimieron las de votos adelantados que no van a un colegio como tal. Se imprimieron las domis para poder hacer clases. Pero las papeletas, hay que esperar al día 25, 26, que son cinco días... Para saber el número de electores. Para saber el número de electores. Y eso va a dar la oportunidad de que se puedan imprimir las papeletas para el colegio y que la máquina lo va a leer. El voto adelantado. Yo percibí indignación de la presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones porque cuando le cuestionen por qué tan pocos votos adelantados, ella dice, bueno, se han desacreditado el proceso de voto adelantado. ¿Usted coincide con ella de que...? Claro. Y se han pasado todo el cuatrenio, incluyendo mi partido, en algunas ocasiones, diciendo que eso no es efectivo. Como quiera, van a haber 175 mil electores que lo pidieron alrededor de eso. Segundo, se reclama el ERE, no puede utilizar para... Mucha gente lo usaba. Yo ayer mismo inscribí seis personas a través del sistema electoral del ERE. Hay que saber los pasos, hay que guiar a la gente, hay que adiestrar a tu equipo electoral para poder inscribir a la gente. Pero si no sirviera 70 mil, pregunto yo, Adrián, si no sirviera, 70 mil no se hubieran inscrito a través del ERE, ¿verdad? 70 mil están pillados allí. 70 mil están pillados. Por culpa de los partidos también. Pues mira, esa es la interpretación de él, pero a mí me da curiosidad del argumento de que cambiar las reglas del juego cerca de las elecciones, si los primeros que cambiaron las reglas del juego a cuatro meses de las elecciones fueron ellos cuando aprobaron la ley en el 2020 y pagaron las consecuencias en la primaria. Pero estamos a día, Adrián. Pero está diciendo que específicamente esto es un asunto de algo logístico, práctico, y entonces el plebiscito. A tres meses de las elecciones insertaron un plebiscito, lo que implica otra papeleta, lo que implica una logística interna de la comisión. Ahí no molestaba. El plebiscito no es un impedimento para el calendario electoral. Hay una ley ahí, ¿no? Sin embargo, en abril del 2023 no se previó las fallas que ha habido en el proceso de inscripción. Ahora se hizo el planteamiento porque ahora es que están amaneciéndose hasta las cuatro de la mañana los electores en fila. Han admitido que el sistema aéreo no está siendo efectivo. Yo que te digo que yo lo uso y es efectivo. Pero 70 mil personas no. Pero hay un montón de gente que se ha habido por el problema. No, 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 tranquilo. Vamos a eso. 70 mil personas porque los partidos sacaron las 45 juntas que estaban para atender el CESI en la comisión. Cuando se fueron las 45 mil juntas habían 5 mil transacciones. Llevan tres semanas sin poder atender las transacciones. Son las juntas de balance. Las juntas de balance que se crearon porque se crearon 12 JIP en todo Puerto Rico y las demás juntas iban a atender el CESI. Los partidos, incluyendo el mío, sacaron la gente del CESI para hacer juntas en todos los pueblos. Ahora están esos 70 mil allí pillados porque nadie los atiende. Mucha gente dice no puedo atender el CESI. O sea, ¿qué es para que se cierre el 21, el 25 para atraer a esa gente para atender eso? No se crearon 12 juntas. Dejaron 12 de las juntas. 103 que eran ustedes. No los partidos. No, no, crearon 12 de las juntas que sea la ley. Cuando ustedes ganen pongan la ley. Cuando lleguen a la república pongan la ley. Pero la ley hoy son 12 juntas. Y los demás sacaron. No, porque esa es la ley. Y en la mayoría la ley se hace con los que votan. Uno hay una minoría exigua en la legislatura. Pero esa minoría en la república va a andar. No, no, si el problema no es el voto de Mario de Lourdes o Denis, es la cantidad de electores que se quedaron sin el servicio por esa mentalidad. No, está allí la gente y la gente lo pueden usar. Voy a ir y te repito, el PNP todos los días inscribe cientos de gente a través del R. Pero hay gente que ha tenido muchos problemas con el R. Porque no está el CECI. Es que los PNP que ellos inscriben no están en la estadística. No, porque si el CECI está allí la gente del CECI, tú te trancas tu llama, mire, y te orientan, aprieta este botón, aprieta este botón, pero ellos sacaron, porque esto es un plan hecho para desagradicar la Comisión de las elecciones. Tengo entendido, licenciado González, en el mundo, que es como cuando uno se va a tomar una fotografía para el pasaporte, tiene que haber un fondo blanco detrás y tiene que estar eso claro porque si no... No puedes tener la palomita detrás, no puedes tener el florero detrás, no puedes tener las gafas. Ni un sombrero. Ni un sombrero, tiene que estar a cierta distancia. Yo hice eso y no me salía. Tuve que esperar a que cambiara la regla de la foto para que... Pero ahí sí. Al PNP tiene una... Nosotros adiestramos a nuestra gente. Ustedes se bajan peleando y llorando en lugar de atender a la gente. Tenemos datos de cuántos electores efectivamente han podido hacer transacciones y ya las han concluido a través del ERE. 66 mil personas hicieron esa transacción y 59 mil se reactivaron. Ese es el dato. Y resultaron... Pero eso fue a través de ERE. A través de ERE y están ahí. Esos no son los datos totales. No, no. Eso es a través de ERE. Y eso es lo que ha reportado la comisión según la estadística que nos dieron el día ayer. Y Puerto Rico tiene la gente y ellos tienen la gente para poder hacer trabajo. Lo que pasa es que no pueden estar esperando que el gobierno le haga el trabajo todo el tiempo. Para ser abogado de Edwin Mundo por un momento, si esos electores utilizaron el sistema electrónico aliviando entonces la presión sobre las juntas de inscripción permanente, no estamos realmente ante una situación donde muchos electores dejaron para última hora hacer esta gestión. Y no estoy diciendo que eso... Es la pregunta obvia. Claro que sí. Es la pregunta obvia de que ni no es que esta gente lo deja para el último. No. Porque es que cuando él dice crearon 12, no. Habían 106 lugares donde la gente podía hacer esto físicamente. Si el sistema electrónico hubiese sido tan efectivo como él plantea, esta gente no estuviera hasta las 4 de la mañana en una fila. Así que no tuvieron inscripción en su escuela. Los lugares que existen hoy han estado abiertos todo el tiempo. Abarrotados durante los últimos tres años. No. No. Pues entonces. Pero oye, el domingo, el domingo estaba vacío todo el día. Llegaron a las 4 hasta la inscribirse. Todo el día vacío hasta las 4. Incluso a mí me mostraron una foto el domingo y era una hija vacía. Claro. Pero mira, porque no han estado abarrotados. ¿Cómo se va a abarrotar la de Ceiba con gente de Río Grande, Vieques y Culebra? Bueno, está bien, pero... ¿Y Luquillo y Fajardo? Ok, Luquillo y KPNP que se abarrote de gente que tiene que ir en Peri. El registro electoral para beneficio de los caminos, el registro electoral está abierto todo el tiempo. O sea, si yo me mudo de un lugar en el mismo municipio, pues yo me puedo transferir en cualquier momento, ¿no? O sea, hasta el 21 de septiembre. Entonces, ¿qué pasó tres años antes que nadie se estaba orientando? Era menos accesible. Antes tenías la JIP en tu pueblo o iba a tu escuela o iba a tu universidad y la ley quitó las tres cosas. No, no, no. Pero está bien. Es que si era menos accesible. Pusieron la carga de buscar dónde inscribirse en el elector. No le facilitaron al elector inscribirse. Adrián, pero las leyes todas son para... ¿Aplica para todo el mundo? Yo creo que si hay un cambio de gobierno, si ustedes tienen mayoría en Cámara y Senado, van a poder cambiar esa ley, pero ahora hay que bregar con la ley que tienen. Claro, y los CECI tuvieron que vaciarse como plan de cibernado. Lo que sustituyó a las juntas de inscripción permanente para que hicieran tecnológicamente algo por teléfono, como eran los 80. No, esas gente están allí para orientarte. Por teléfono. Por teléfono. Es moderno. Es en balance. O sea, eso es lo del ERE. Los empleados de la JIP que se crearon los pusieron a coger llamadas. Por llamadas, tú no puedes inscribirte. Así que, ¿qué diciéndolos comisionados? Esta gente lo que hacen es cogiendo llamadas ahí que no entran tantas. Vamos a abrir las juntas de nuevo porque eso es falta. No entraban tantas porque nadie se ocupaba a hacer el proceso. Segundo. Pero si es que no hay funcionarios y los partidos no tienen suficiente empleado a nadie. Ellos tienen empleado ni los nombran. Frente empleado no los han nombrado para crear la crisis. Esto es hecho por diseño. Miren, siempre, todas las elecciones, yo llevo 20 elecciones en este país, siempre la gente deja para última hora y siempre hay que repartir turnos al final del camino. Pero se pudo haber orientado mejor a las personas para usar el ERE porque ha reconocido que hay un reto como el ERE. Hay una grancha de anuncios en radio, televisión, periódico que la gente no lee. Como tal. Porque si hay gente que no lo sabe usar es porque hay falta de orientación. Pero también ahí le tocaba eso a los partidos políticos o a los partidos. Tú quieres activar tus electores, tú quieres que vayan a votar, pues también tienes que hacer Si tú quieres que vayan a votar, tú los mueres. Nosotros estamos en 2021 con la campaña de que los jóvenes se inscriban precisamente conscientes de la ausencia de campañas en las universidades y en las escuelas. Yo saqué la mía en la escuela. De campaña salió un titular enorme que decía que los jóvenes no están interesados en la política porque no atienden a sus necesidades. Edwin, Adrián, muchas gracias. Gracias a ustedes. Vamos a la pausa y usted siga con nosotros aquí en ABC Puerto Rico con más de Directo y Sin Filtro. Regresamos a Directo y Sin Filtro y a esta hora toca sentarnos a hablar con el senador Carmelo Ríos y el excomisionado electoral del Movimiento Victoria Ciudadana Orvin Valentín. Buenas noches a ambos. Buenas noches. ¿Puedo decir algo? Claro. La presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones dijo lo siguiente y a mí me llama mucho la atención por la manera en que tú finalizaste el segmento anterior. Dijo que en la pasada elección los comisionados sabían diferir pero sabían ponerse de acuerdo y que se perdían menos tiempo en estos debates que lo que hacen es que atrasan todas las cosas. Para muestra un botón basta. Yo recuerdo que diferían porque Orvin Valentín así lo conocí y se ha convertido en una figura importante en Puerto Rico en los medios de comunicación de consenso en todos los paneles donde participa pero si vamos a estar todo el tiempo poniendo objeciones después de responsabilidad de quién va a ser que fracasara la elección. Y precisamente hablando de esas objeciones Orvin te pregunto ¿cómo tú explicas el hecho de que el Movimiento Victoria Ciudadana y el Partido Independentista puertorriqueño y particularmente me sorprende del PIB que estén solicitando menos colegios que haya más electores por colegio? Ya la última vez hubo muchas críticas por las filas que había en los colegios mi esposa hizo filas por tres horas para poder votar eso no sería aún peor si la presidenta diera paso a la solicitud de esos dos partidos. Bueno brevemente Carmen quería comentar que faltó algo que también es diferente en esta ocasión versus las elecciones anteriores que la comisión aunque diferíamos tenía un presidente que estaba viendo esto como una gerencia de proyectos y había una visión de unas cosas que había que hacer y unos timelines que había que cumplir para sacar un proyecto la elección fue el proyecto eso no está en esta ocasión de parte de la presidencia de la comisión Bueno pero precisamente lo que ella estaba planteando era que el timeline de este proyecto no admitía una extensión del cierre del registro electoral hasta 30 años Pero es que ahí si hubiese habido una gerencia de proyectos de los tres años que está operando la comisión eso está en la ley Bueno pero el otro juez Francisco Colomer estuvo ahí la mayor parte de esos tres años Por lo siguiente tú sabes que el juez Rosado Colomer cuando no había acuerdo él tomaba una decisión resolvía y entonces que lo llevaran al tribunal pues no se han puesto de acuerdo los comisionados y creo que la presidenta ha sido en algunos casos lenta al resolver Sí, sí y de hecho esta decisión que tomaron no se ha emitido resolución así que eso limita a que los comisionados no pueden ir en recursos de revisión porque todavía no está emitida la semana pero en cuanto a lo del calendario mira el código impuso una serie de cambios que la comisión ejecutó implementar el electronic por el book cerrar la JIP y crear la CESI lo de R todos esos cambios tecnológicos los encaminó entonces esto que también el código dice que hasta los 30 días desde la elección del 2024 en adelante eso no se quiere ejecutar pues ahí si vamos a cumplir todas las nuevas las innovaciones hubo una resolución según nos dijo Edwin Mundo en el 2023 donde se acordó por esta fecha o sea hace un año se podía haber dicho esto puede ser hasta 30 días pero no se contemplaba yo no estaba en ese momento ahí pero supongo que nadie estaba contemplando que iba a ver todo lo que está pasando ahora los retrasos pero esta portada de periódico en esto yo tengo que diferir porque es que esta portada de periódico esto es como el inicio de clase en agosto que las portadas de periódico se pueden simplemente fotocopiarla de un año antes esto de que cada cuatro años la gente deja para última hora y siempre nos inventamos el cuento en los medios de comunicación de que es que hay mucho entusiasmo y después acaba votando menos gente esa es la verdad que comes que adivinas de hecho hay menos entusiasmo en esta elección que la pasada y que la anterior pero volviendo Erwin quisiera una contestación depende el tema del número de colegios porque los dos partidos que dicen que van a llegar en segundo lugar no quieren más colegios facilitar la votación y partidos que no han insistido en el voto adelantado o sea sus electores son los que van a estar parados en la fila mira yo no sé realmente las razones de por qué estaban promoviendo se dice que no tienen funcionarios puede ser hay factores de funcionarios hay factores de costo que también eso implica para la comisión el tener más colegios pero no sé la razón por la cual estuvieran promoviendo eso entonces la alianza país no es tampoco no incluía reclutar funcionarios donde digamos el PIB no tuviese o víctimas ciudadanas si eso es parte de lo que se está haciendo pero tú fuiste independentista ¿qué pasó? te fuiste tú te fuiste tú y entonces de pronto no tienes funcionarios por hacer el peor que verá yo soy estadista soy PNP y he sido secretario general del partido yo no progresista dile que él fue popular peligroso decir eso yo no estoy de insultar gente pero eso es un insulto igual que ese independentista no lo es creo que gané este colegio electoral creo que lo estoy ganando esto es sencillo yo soy estadista y PNP por convencimiento no nací dentro de un partido pero lo que sí te puedo decir es que antes el ser funcionario del colegio era ese llamado a defender lo que entre un partido la organización lo representaba ideológicamente al ellos abandonar cuando digo ellos los dos partidos independentistas que existen que es Victoria Ciudadana y el PIP pues ahora hay muchos independentistas pero no sé Victoria Ciudadana porque recuerdo como si fuera hoy tú me corrige Olvin que Alexandra Luz luego la criticaron que se lo había copiado presentó un modelo que se había usado creo que en Argentina de invitar a la gente a que fueran funcionarios y que a que defendieran el derecho al voto y ella estaba consciente de que hacían falta Alexandra lo hizo Manuel Tadal también cuando citó a los jóvenes a la placita y 48 horas antes le decía usted va a ser a mi funcionario y llegaron dos otras pensando que era un party pero al final del día pero ayuda a llamar a la gente pero en realidad yo no quiero interrumpirlo pero está diciendo muchas cosas que no son ciertas el récord está ahí cuando los invitó a una placita y fueron allí eso fue una de las cosas pero nosotros hicimos una campaña estructurada que se llamó defiende el voto que fue bastante organizada nosotros tuvimos por lo menos como menos 5 mil personas y hace falta 20 mil creo que más que ahora sabe creo que más que ahora pero déjeme terminar lo que yo le quería decir sobre lo que yo entiendo que está pasando no hay organización se prepararon a última hora a nosotros en el PNP nos criticaron porque estábamos haciendo supuestamente convenciones estábamos haciendo reuniones estamos revisando el partido aquí está el resultado le pasó al Partido Popular también están desorganizados no tienen discurso entonces no sé qué es lo que mueve el elector el discurso de qué es lo que yo voy a defender ahora mismo en esa alianza que pues quién defiende quién son de Juan o son de Manuel pero en Estados Unidos hay distintos modelos y uno de los que predomina la mayoría de los estados que son empleados se les paga por ir a defender muchachos no digas esto los empleados en la comisión estatal de elecciones ganan menos del mínimo y no le dan horas extra menos del mínimo por eso por eso es que lo estoy planteando por esos empleados específicamente y adicional si tenemos que llegar a un momento de poner sobre la mesa la posibilidad de tener de que se les pague alguna dieta o algo a esos funcionarios de colegio porque o sea el tema que si es defender el voto más allá de los partidos la democracia se decide ese día pues estamos teniendo un problema de reclutar de reclutar el funcionario de colegio y necesitamos la opción de la tecnología y se oponen también bueno pero eso puede ser alternativa se oponen cuando la tecnología no funciona como se propone como se debería funcionar porque si todo está bien no hay por qué quejarse si está funcionando pero cuando empiezan a haber problemas es que pues hay que señalar hace cuatro semanas atrás que la tecnología no funcionaba yo le pregunto súper honesto y bien transparente eso es bien retórico bien abogado pero es que a mí mi preocupación es que todo esto que estamos discutiendo de que el ERE no funcionaba lo estamos viendo hace tres semanas y el ERE está implementado ante las primarias por eso pero el ERE está implementado desde cuándo como tal desde las primarias ante las primarias por eso y por qué desde ese momento no se planteó con la misma vehemencia los problemas que estaba teniendo tecnológicos el ERE porque se podían resolver como tal de hecho yo recuerdo que nosotros hablamos aquí en este mismo programa de diferentes cosas y preocupaciones cuando empezó a salir el ERE había problemas para subirle los documentos y en ese momento también el problema era el estancamiento de una vez esas solicitudes entraran lo que era la oficina de control de calidad o sea siempre ha habido observaciones sobre el funcionamiento del ERE porque fue sacado con prisa justo para las primarias y nunca se le dio esto era para que saliera en el 2022 según el código y ahí hubiese tiempo de probar las funciones y los glitches y los problemas que hubieron la pregunta que yo tengo basado en esas mismas observaciones del ERE que yo puedo coincidir con alguna y con otras no ¿ha habido alguna impugnación de resultados de la primaria que hayan dicho que por ERE perdieron las elecciones? la constación es que no igual hicieron con el código lo criticaron colgaron a Larry Selhammer porque había que hacer uno nuevo pasaron tres años no lo hicieron las reglas estaban ahí establecidas acusan al PNP que cambiaron las reglas de las últimas horas ahora ellos quieren cambiar las reglas de las últimas horas pero es diferente bueno no es cambiar las reglas es aplicar las reglas que ustedes mismos aprobaron son dos baras están en el mismo código y el mismo código dice que tenía 10 días para impugnarlos una vez aprobado el año pasado rapidito ayer la empresa Luma planteó un nuevo aumento de 3 centavos en el costo por kilovatio hora ahora sí que sí Jennifer González va a cancelar el contrato de Luma mira no es cómodo lo que se plantea esto tiene que ver con genera Luma es quien tiene proponerlo ante la junta ¿tú estás claro que esto entra en vigor? el primero de octubre a un mes esa es la propuesta la propuesta que la hace genera y que Luma tiene que defenderla porque es la función que le toca pero es lo mismo uno más uno es dos obviamente no es ventajoso obviamente la comisionada que es la candidata nuestra de la elección para la gobernadora tiene que tomar un stand quizás ella está clara de dónde va aún más agresivo pero no puede ser la retórica de Jesús Manuel de cancelar porque sí es incómodo está y no lo controla ni el PNP ni el Partido Popular ni la alianza es una cuestión mundial ahora le toca a esta junta que regula que varias veces han intervenido para detener ese aumento y creo yo que debe detenerse yo creo que la gente va a tener esperanzas de que va a tener alivio en su bolsillo con la situación energética con Jennifer cuando ella ha sido la que ha estado cambiando de posición ahorita hablabas de discurso el discurso de Jennifer ha cambiado totalmente con Luma y ahora se ha desviado a campañas de miedo en lugar de atender lo que ella propuso y prometió que era lo que iba a trabajar así que yo no veo que ella vaya a contrarrestar esa muchas gracias a ambos por estar disponibles hoy para directo y sin filtro vamos a la pausa regresamos con más aquí en ABC Puerto Rico regresamos a directo y sin filtro por ABC Puerto Rico a esta hora está con nosotros desde Washington presumo el director de la administración de asuntos federales de Puerto Rico y el presidente del partido demócrata ya presidente en función del partido demócrata de Puerto Rico Luis Dávila Pernas director buenas tardes buenas noches ¿cómo está? buenas noches un placer estar con ustedes saludos a ti a Jonathan y a todo el público de Sintoniza le pregunto en estos días se ha estado discutiendo una noticia que apunta a que luego de varios años en los que la tendencia era a la baja no es que estuviésemos recibiendo más personas de las que se estaban yendo pero por lo menos habíamos visto una reducción en la pérdida neta de población en Puerto Rico en este último año hemos vuelto a ver un aumento le pregunto ¿hacia dónde se están dirigiendo esos puertorriqueños en Estados Unidos en este momento? ¿sigue siendo la Florida el destino preferido? yo creo que Texas es otro estado que ha crecido mucho Pensilvania ciertamente históricamente ha tenido comunidades puertorriqueñas pero ha dado en el clavo ¿verdad? ha aumentado creo que son unos tres mil más pero el número es un 19 mil que dista mucho de los 118 de los 80 y pico mil de los 60 y pico mil que se estaban yendo antes del 2017 y después del 2017 yo creo que tiene que ver también con la tasa de natalidad la edad promedio en Puerto Rico muchas personas de la tercera edad están decidiendo salir de Puerto Rico para buscar mejores servicios médicos y acceso por ejemplo al seguro social suplementario entre otras cosas que no tienen disponibles en el territorio o sea obviamente nosotros hemos tenido desde el 2008 un patrón un ciclo migratorio que aunque sí ha afectado el tema de la demografía en Puerto Rico también hemos visto que netamente la gente se va para Estados Unidos entonces en ese periodo de tiempo han estado la mayoría de los gobiernos y particularmente el comisionado reciente han sido funcionarios electos del partido no progresista entonces el PNP ha fracasado le ha fracasado a esas personas que han decidido irse de Puerto Rico a los Estados Unidos a vivir de la estadidad yo creo que no Jonathan porque parte de ese neto más bajo de lo que vemos ahora es porque ha regresado mucha gente y eso tú puedes preguntarle a las compañías navieras a las compañías de mudanza te vas a decir nuestro negocio de personas que están regresando a Puerto Rico ha incrementado muchísimo así es que y eso está ahí los recaudos están ahí mucho más altos de gente que ha vuelto hoy día hay muchas más personas pagando impuestos pagando radicando planillas de lo que había antes así que yo creo que es una cuestión que tiene que ver con la o sea que regresan a vivir a la colonia como tal al estado libre asociado regresan a vivir con sus familias porque a veces a pesar de las vicisitudes que se vive en la colonia la sangre pesa más ok le pregunto director todo esto evidentemente tiene un impacto político en Estados Unidos y la población puertorriqueña que ya estaba allá que suma más de 6 millones de personas que se identifican como puertorriqueños podrían ser un factor decisivo en estas elecciones en varios estados incluso se ha vuelto a plantear la posibilidad de que Florida sea nuevamente un estado decisivo cuando en las últimas dos elecciones realmente ha sido un estado bastante sólidamente republicano ¿cómo usted lo ve? yo creo que a juzgar por lo que he visto en términos de lo que está invirtiendo la campaña yo creo que tenemos mucha mejor posibilidad que los demócratas ganen North Carolina que Florida mucha mejor posibilidad que ganemos Pensilvania que Florida así que yo creo que no se debe descartar el voto puertorriqueño ciertamente es sumamente importante la cámara está en juego y eso incluye distritos congresionales a través de todo el estado pero para efectos de la elección presidencial definitivamente Pensilvania es la clave aquí ¿qué pasa con el partido demócrata en particular? que digamos por los cuatro años aunque sabemos que todavía los números tienden a favorecer para el voto hispano al partido demócrata pero hay cada vez más un crecimiento de hispanos prefiriendo votar por el partido republicano o inclusive por Donald Trump a pesar de todo de toda la retórica anti-migrante que ha predominado esa campaña y su presencia en el espectro político pero ¿qué pasa con el partido demócrata en esos digamos periodos previos antes de las elecciones de que parecería ser que pierde contacto con esas comunidades hispanas en algunos estados particularmente en la Florida por ejemplo yo no creo que sea un issue de perder contacto yo creo que los electores no necesariamente votan a base de un tema solo como es la inmigración por ejemplo muchos de los inmigrantes que llegan a los Estados Unidos son conservadores son bien religiosos por ejemplo y el tema del aborto y los temas que la campaña de Trump ha sabido explotar con mentiras y a veces estirando un poco la realidad pues tiende a apelar a ese votante así que yo creo que por eso hemos visto esos números pero aún así los números hispanos son dos a uno en términos de Trump perdón favoreciendo a Cámara pero encima de Trump el elector puertorriqueño en Estados Unidos ¿qué es lo que le motiva a votar? son los temas de sus comunidades en Estados Unidos es el tema del estatus de Puerto Rico evidentemente pues quizás no es tanto el tema migratorio por nuestra relación y por nuestra ciudadanía pero ¿cuáles son los temas que realmente motivan que ese elector decida por un candidato o el otro? fíjate que es uno que me pregunta porque se acaba de publicar un estudio lo publicó un profesor de la Universidad de Central Florida UCF donde preguntaron precisamente ¿cuán más favorable estarías dispuesto a votar por un candidato si endosara la estadía para Puerto Rico? sobre un 75% votó a favor de los encuestados yo creo que el hecho de la estatus ciertamente es algo un tema que te interesa pero también los otros temas que afectan a los puertorriqueños de acceso a vivienda asequible la falta de derechos igualitarios en temas de salud de alimentos lo que es SNAP etcétera ese site esa inclinación hacia la estadidad en qué grupo demográfico lo identificaron era específicamente en la Florida Central fue en la Florida Central correcto y le pregunto porque también uno tiene una impresión cuando lee la prensa desde Puerto Rico que la llamada diáspora tiende a estar más inclinada hacia la independencia o la libre asociación usted no está planteando que el boricua de la Florida Central 75% favorece la estadidad o por lo menos favorecería un candidato que apoye la estadidad un candidato a nivel federal creo que quizás puede haber una diferencia y le pregunto si hay una diferencia entre la composición de esa diáspora más reciente y digamos las comunidades puertorriqueñas históricas de Nueva York de Chicago y de otras zonas del noreste la diferencia es Armando que cuando la prensa cita la diáspora citan a las mismas 13, 15 personas y tú acabas de decir hay 6 millones en los estados lo que se publica en la prensa no es representativo de lo que verdad piensa la población que está acá o sea lo que usted nos quiere decir es que hay más representación fuera de la Florida digamos de personas que prefieren la estadidad para Puerto Rico y que votarían por un candidato federal en otros estados digamos que se pronuncia a favor de la estadidad para Puerto Rico eso es lo que usted nos dice yo creo que una cuestión nacional o sea el puertorriqueño en Pensilvania en Florida en cualquier lado tú le preguntas y en su gran mayoría 3 a 1 van a decirte que favorecen la estadidad lo que pasa es que los que citan la prensa local particularmente cuando cubre a estos grupos de afuera pues siempre son las mismas 13 personas 13 como muchos me la estoy siendo bastante conservadora aquí con este número son muchos menos licenciado cuando veremos que el partido demócrata tendrá un endoso de un artista digamos hispano o puertorriqueño importante porque pues digamos a Noel ya vimos a Noel vimos a Nicky Jam vimos a Justin Kieler hay un esfuerzo específico del partido republicano particularmente para esas comunidades puertorriqueñas en la zona de Persindvania de pelear ese voto y se habla de que es un background state particularmente de ese voto puertorriqueño en esa zona habrán artistas digamos demócratas que estarán dispuestos a endosar a Kamala Harris en la próxima semana yo creo que no se puede descartar ninguna cosa pero tampoco debemos de darle mucho color a esto esto no es solo el artista aquí hay unos intereses económicos también que están envueltos en cuanto a estos endosos y el impacto realmente no sé cuán grande pueda ser pero ciertamente estamos a 50 días antes de una elección y pues cualquier cosa que ayude y beneficie a la campaña es algo que se debe considerar y estoy seguro que se está debatiendo ahora mismo director le pregunto Mitch McConnell el líder republicano en el Senado ha dicho que él entiende que la agenda socialista del partido demócrata incluye eventualmente eliminar la regla del filibuster para permitir que una mayoría simple en el Senado pudiese darle paso a la estadidad para Puerto Rico y para Washington D.C. ¿Usted efectivamente cree que el partido demócrata estaría en posición de si tuviese una mayoría en el Senado ir por encima de esa regla procesal para aprobar la estadidad para Puerto Rico y para Washington? Yo no tengo duda que lo va a hacer lo ha hecho antes de hecho lo tiene que ser enmendo ese reglamento fue en la década de los 70 el 60-20 rule se cambió en ese entonces y yo creo que la polarización que existe en el momento entre ambos partidos va a buscar que haya un cambio de regla que permita que una mayoría simple pueda aprobar legislación de lo contrario vamos a continuar secuestrados por una sola persona cada vez que haya un congreso y nada y nada se va a poder mover en la casa de las leyes federales o sea que Mitch McConnell tiene razón usted cree que efectivamente el partido demócrata planifica si tiene mayoría en ambos cuerpos y la presidencia admitir a Puerto Rico como estado por encima de esa norma yo entiendo que los demócratas comprenden que esto es lo correcto tienen que darle votos y derechos representativos tanto a Puerto Rico como a Washington D.C. y creo que no es una consideración partidista es una cuestión digamos de democracia de derecho de derecho al voto y derechos democráticos Luis Dávila Pena muchas gracias placer estar con ustedes era el director de PRAFA y también presidente del partido demócrata con eso vamos a una pausa y regresamos con más de directo y sin filtro por ABC Puerto Rico Amigos al principio del programa le hicimos una pregunta si usted había dejado para lo último la precisamente el hacer su transacción electoral 75% dijo que no que lo hizo con tiempo 25% que si esa es la opinión de nuestros amigos televidentes en la noche de hoy este segmento es presentado por Windmark energía de la buena Amigos esta película que estamos viviendo yo la he visto muchas veces desde el 1972 la he visto uy como ha llovido lo que pasa es que uno no puede ensuciar el agua para luego tomársela le han echado tanta y tanta sombra al sistema que simplemente han presentado una comisión estatal de elecciones que no sirve que es una porquería y habrá gente que se pregunte y si esto no sirve para que yo voy a ir a votar yo creo que estamos fallando restándole institucionalidad a la comisión estatal de elecciones que no es la presidenta que entrevistamos hoy ella es una parte son los comisionados electorales los que corren la elección en Puerto Rico así que si hay fallas que se miren así mismo a ver los errores que han cometido no se pueden poner de acuerdo tardan mucho esperan se les pasan los tiempos y luego quieren a última hora tratar de resolver debo decirle que aquí lo que hay y eso lo he visto en el pasado es un miedo al cambio y a la tecnología pasó del colegio cerrado al colegio abierto pasó cuando todos los confinados ha seguido pasando y pasando con las modalidades de voto adelantado el voto por correo eso es la locura lo peor cuando el escrutinio electrónico por poco se come en viva la presidenta de la comisión Laisa García y ahora el ERE y el IPULBUC le tienen miedo a la tecnología y al cambio a lo único que uno no le puede tener miedo es a eso hay que tenerle miedo a tener miedo usted inscríbase no es tan difícil y salga a votar es su derecho y es la garantía de la democracia y los votos que se cuentan son los que se emiten y olvídese de tanto cuento de camino que la verdad que me tienen hasta aquí es mi opinión no tiene que estar de acuerdo conmigo hemos llegado al final de esta edición gracias a mis colegas la mujer noticia Carmen Jovet y Jonathan Lebrón Ayala y ustedes estarán aquí nuevamente con nosotros acompañándonos mañana a las cinco y media de la tarde en directo y sin filtro por ABC Puerto Rico ¡Gracias!